La Fiscalía Federal La Fiscalía Federal de Victoria fuimos a hacer un relevamiento para realizar las investigaciones de incendios que se dieron en el Alto Delta del Paraná, eso es en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, donde nos solicitaron más de 300 puntos de inspección, donde se fueron iniciando diferentes focos durante todo este presente año, para lo cual se requirió traslado aéreo que fue dado por el Ejército Argentino, hicimos una primera etapa por el momento y tenemos bastante trabajo todavía por hacer. Cuando nosotros llegamos al lugar, establecemos un plan de trabajo, en principio para agrupar los puntos que vamos a inspeccionar por jornada de trabajo, usamos dos jornadas de trabajo, una a la mañana y una a la tarde. La mañana, con las temperaturas más frías, podemos trabajar mejor, así que usamos las jornadas más largas para la jornada de la mañana. Y acordamos con el piloto del helicóptero, en este caso, para que nos traslade hacia los puntos que nosotros les indicamos. En ese momento, una vez que hacemos pie a tierra, buscamos esos puntos que nos indicaron, que estaban referenciados a través del sistema de GPS. Una vez llegados ahí, analizamos la zona, determinamos la zona de origen, el punto de origen, el motivo que originó ese incendio. Si es necesario, hacemos levantamiento de muestras, para después ser analizadas en laboratorio y continuamos al siguiente punto. El caso de los incendios forestales, corremos con el tiempo también, porque la vegetación empieza a crecer y todos los vestigios empiezan a perderse. La división nuestra, investigación de siniestros, es una de las divisiones que está muy capacitada en lo que es la investigación de incendios forestales. Hemos capacitado con gente de Interpol, gente de España, de Portugal. Hemos viajado a Brasil y a Chile y al sur del país para formarnos en esta especialidad que hay muy pocos en el país y en Sudamérica. Nosotros tenemos una brigada de mitigación de incendios forestales que está trabajando, que estuvo trabajando en las islas, así como en otros sectores, estuvo trabajando últimamente también en Otamendi, actualmente estuvo trabajando en Córdoba, San Luis. Y a través de ellos es como luego viene el requerimiento de la justicia para que nosotros lo investiguemos. La policía federal, a través de la división, tiene intenciones de abarcar las investigaciones de todos los incendios forestales, empezando por los incendios forestales generados en ámbitos federales, como los parques nacionales, y a ser extensivo a todo el país.